Estamos tomando la precaución de cada animal que ingresa a hacerle análisis, pero también tenemos nuestros propios animales del refugio que son viejitos, que estamos tratando de prevenir insuficiencias renales, que ya con la edad empiezan a tener y también hay que hacerle química sanguínea y bueno, eso insume un gasto. Y como la situación está difícil para todos, bueno, y no podemos depender solamente de los socios que están aportando, de los amigos que están en el grupo de 100 pesos por mes para los chicos, que hoy 100 pesos ni un atado de cigarrillos te compras, pero bueno, no podemos tampoco aumentar el monto de eso, porque la gente no puede aportar porque está con serias dificultades, estamos todos en la misma situación, bueno, quisimos hacer este emprendimiento y después vamos a tener otros emprendimientos más para que la gente también pueda colaborar y de paso degustar las empanadas, y que vayan recomendando el boca a boca. Y bueno, la idea es hacer viernes, sábado y domingo, y después, bueno, agregar por ahí una choripaneada o pastelitos, bueno, ir viendo qué podemos ir haciendo, porque la verdad que mucho tiempo libre no nos queda para hacer microemprendimientos, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Sumar con algunas cosas para que ellos estén mejor, por lo menos desde la parte sanitaria. En estos momentos estamos faltos de alimento, así que la gente que quiera colaborar con alguna bolsa de alimento, porque empezó el frío y comen desayuno. Entonces les tenemos que dar, porque se hace muy larga la noche, ¿no? Como estamos en temporada ya casi invernal, se hace muy largas las noches, hace mucho frío, y para que ellos no se enfermen, nosotros les damos a la mañana un desayuno, y después la comida principal, que lleva arroz, alimento balanceado, carne y verduras. Así que bueno, y hemos calculado medio mal, porque bueno, que el frío pensábamos con estos días primaverales que veníamos teniendo, iba a tardar un poquito más, y hemos calculado un poco más el tema del alimento, y bueno, nos quedamos con alimento para dos días, hasta el viernes que llegue el distribuidor, así que si alguno quiere colaborar también con bolsas de alimento, o con alimento suelto, bienvenido, porque lo usamos para el desayuno de ellos. Seguimos con las castraciones, y agregamos dos veterinarios que con turnos están trabajando los días martes y jueves, de 16.30 a 18.30, y es con turnos, o sea, le pedimos a la gente para cuidar el protocolo, que sea con turnos, para no hacer venir al veterinario y que no haya pacientes. Entonces, lo que hacemos también, los turnos previamente, y hay turnos, le avisamos al veterinario que venga, los veterinarios vienen, bueno, revisan a los animalitos, y si se van a seguir atendiendo acá, ya empezamos a armar las historias clínicas, como para que se puedan seguir atendiendo, y cualquier veterinario del equipo que requiera ese animalito, una urgencia o lo que sea, pueda saber qué medicó el otro, el otro profesional. Así que, bueno, tenemos registrados también por Historia Clínica.